El síndrome premenstrual es un padecimiento muy frecuente entre las mujeres de todo el mundo, sobre todo para aquellas que están en edad reproductiva de 15 a 50 años aproximadamente y sobre todo en el consultorio es una cuestión que se toca bastante, ya que en algún momento del mes las mujeres suelen decirme que les falta energía y buscan un suplemento para contrarrestar esa energía. Detallando más y preguntando más sobre la historia clínica, nos damos cuenta que esa falta de energía es porque están próximas a tener su periodo menstrual. Quiere decir que tienen el síndrome premenstrual, pero a lo mejor por estigmas, sobre todo del género masculino, han minimizado estos síntomas queriendo contrarrestarlos con cualquier otra cosa que no sea un medicamento. Por eso es importante tener en cuenta que no importa si es un entrenador de gimnasio o un personal de salud masculino o que sea tu amigo, tu pareja, tu papá que minimice estos síntomas, te vayas a minimizar tú misma. Hay una cosa que no los justifica a los varones, pero que sí explica el por qué nos pueden minimizar. Ellos por su simple biología nunca van a poder sentir lo que es un cólico menstrual, que nos inflamemos, que retengamos líquidos, que cambiemos de estado de ánimo repentinamente. Ellos nunca van a poder sentirlo en carne propia. Y por eso, aunque quieran ser empáticos, esa empatía se ve disminuida por el simple hecho de que no dimensionan cómo se siente esto. ¿Ok? Entonces lo único que nos queda es voltear a verlos y a modo de Joker decir... No lo entenderías. No lo entendería. Amigas, este video es únicamente informativo y no sustituye la consulta médica, ni ginecológica, ni tampoco nutricional. Tampoco equivale al consejo de un profesional. Si tú necesitas resolver una duda, en tu caso en particular, es mejor que consultes o acudas personalmente al personal de salud correspondiente. Este es un video informativo y lo que hagas con esta información es únicamente tu responsabilidad. Bienvenidas al canal. Yo soy Jessica Vásquez. Hoy vamos a tocar todo lo que necesitas saber acerca del síndrome premenstrual. Cuáles son los síntomas, cómo detectarlos y, pues, más que nada, el tratamiento en general. Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. El síndrome premenstrual. Es un conjunto variable de síntomas físicos y psicológicos que afectan en la calidad de vida de las mujeres. Esto pasa alrededor de 5 a 7 días antes de tu periodo menstrual. Y sobre todo si te encuentras en edad reproductiva de 15 a 50 años aproximadamente. Y varían bastante los síntomas de intensidad. Pueden ser unos síntomas ligeros, pueden ser unos síntomas moderados o incluso síntomas severos. ¿De qué depende? Bueno, de qué tan sensible sea tu cuerpo al cambio hormonal que sufre tu cuerpo mes con mes. También pueden influir factores genéticos, quiere decir el cómo tus antecedentes familiares femeninos han pasado este ciclo menstrual. Si tú veías que tu mamá sufría de mucho cólico menstrual, ok, posiblemente tú también padezcas esos cólicos menstruales muy fuertes. Aunque no es determinante, es muy posible que sí lo sientas de esta manera. Ok, también se dice que son variables porque no a todas las mujeres les aparecen todos los síntomas. Puede ser que a algunas mujeres les aparezcan menos que a otras. Igualmente tiene que ver con la predisposición genética y la sensibilidad del cuerpo de cada mujer. Parecido a lo que les decía en el video de métodos anticonceptivos. Si quieren verlo, pues se los dejo por aquí arribita. En fin, ¿cuáles son estos síntomas? Los síntomas principales es cansancio, aumento de apetito, antojos y dolor general. También sensibilidad y dolor en las mamas. Estos son los más comunes. Sin embargo, pueden aparecer otros que no aparecen en todas las mujeres, pero depende de la sensibilidad corporal. Pueden aparecer. Esto es irritabilidad, la habilidad emocional, que quiere decir que cambiamos de hábito repentinamente sin ninguna razón aparente. Puede ser que estemos riendo a carcajadas y de la nada empecemos a llorar. Eso es súper normal. Ahorita vamos a ver por qué puede aparecer este síntoma. Pueden aparecer cuadros de depresión, falta de concentración, retención de líquidos que se acompañe de un aumento de peso. También puede haber inflamación intestinal y meteorismos. ¿Qué quiere decir? Bueno, gases, flatulencias. Otra de las cosas bien importantes es entender que en esta época del ciclo menstrual vamos a estar un poquito deficientes en rendimiento físico y mental. Por lo cual, todos estos síntomas pueden afectar la calidad de vida de la paciente. Ya sea en sus relaciones personales, laborales, con amigos y pues si está en algún tratamiento médico o nutricional, también puede verse afectado por la sensación de más apetito, de más hambre, de tal vez una falta de empatía. También puede aparecer en esa época, en esos días previos al periodo menstrual. Entonces, todo esto puede afectar la calidad de vida de la paciente. No por nada se nos ha estigmatizado de locas, ya como mujeres, o que estamos exagerando en estos días del mes. Bien, es importante considerar que los síntomas van desapareciendo conforme avanzan los días de sangrado. Pueden desaparecer el día 1 de sangrado, sin embargo, también es bastante común que vayan desapareciendo conforme avanza el periodo menstrual. Si después de este periodo tú sigues con algún síntoma, es preferible que vayas a consulta médica, tu chequeo general, o incluso que acudas con un ginecólogo para que te dé herramientas para contrarrestar estos síntomas o que te diga si no tiene que ver con otras cuestiones de salud. Es importante tener en cuenta los síntomas psicológicos y tratarlos con más normalidad. Quiere decir que sea bastante normal ir al psicólogo o al psiquiatra, igual como vas a una revisión médica general. Porque sobre todo ahorita en pandemia hay una ola de ansiedad y depresión súper fuerte y estos síntomas premenstruales pueden continuar o alargarse. Pueden ser más fuertes de lo que acostumbras, de lo que acostumbrabas mes con mes antes de pandemia. Por eso es importante que empieces a acudir a consulta psicológica o psiquiátrica si estos síntomas continúan después del periodo menstrual. Muy bien, este cuadro de depresión, esta labilidad emocional que ocurre 5 o 7 días antes del periodo, pues se conoce como trastorno disfórico premenstrual. Ok, pero si se extiende, entonces ya hablamos de una depresión generalizada, una ansiedad generalizada que posiblemente requiera mayor atención con profesionales correspondientes. Ok, entonces no te dejes ahí nada más como de ah, estoy loca y sigas con tu vida. No, pues trata de encontrar una asesoría que te apoye con tu problema y te ayude a contrarrestarlo, tratarlo de raíz. Así como hay un tratamiento para los síntomas que continúan después del periodo menstrual, también el síndrome premenstrual tiene un tratamiento. Va desde el tratamiento médico hasta terapias de relajación. Bien, empezamos con las cosas que aumentan estos síntomas. Y se ha demostrado que una dieta alta en hidratos de carbono simples, es decir, azúcar, que consumas mucha azúcar, puede detonar unos síntomas severos. También puede ser que estés con alguna alteración hormonal, llámese síndrome de ovario poliquístico o hipotiroidismo, que puede llegar a alterar estas hormonas sexuales, estrógenos y progesterona sobre todo. En este caso, pues puede ser que algunos métodos anticonceptivos hormonales te ayuden a regular estas hormonas. Sin embargo, no lo hagas automedicándote. Tienes que ir con tu ginecólogo para poner en orden esta situación. Muy bien, se dice también que en esta temporada, la fase lútea de la que te estoy hablando, pues hay deficiencias de vitaminas y minerales que pueden hacer que la síntesis de algunos neurotransmisores que provocan felicidad estén apagados, por decirlos de algún modo. Bueno, estén deficientes. Por lo tanto, no hay mucha producción de estas hormonas de la felicidad y puede hacer que tu estado de ánimo esté cambiante o incluso que sientas un poco de tristeza, un poco de depresión. Estas vitaminas es la vitamina D, la vitamina B6, calcio y zinc. Por eso es importante que en esta temporada, te digo 14 días antes del periodo menstrual, empieces a consumir alimentos ricos en estas vitaminas. Pues estos alimentos son sobre todo leguminosas y semillas con grasas buenas, que básicamente es soya, frijol, lenteja, haba y pues cacahuate, chía, linaza. Todas estas semillas son las que te van a otorgar estas vitaminas. Algunos antioxidantes también están presentes en estas semillas, así que es un combo total que debes incluir sí o sí en tu dieta. Tiene antioxidantes como los fitoestrógenos y los flavonoides. Y estos dos son similares a las hormonas femeninas, por lo cual puede ayudarte a contrarrestar los síntomas durante el periodo premenstrual. Es increíble lo que puedan hacer los alimentos. Claro que también tienes que reducir el consumo de azúcar y abstenerte de bebidas estimulantes. ¿Cuáles son las bebidas estimulantes? Bien, bebidas energéticas, café, alcohol y aunque no es bebida, también es una sustancia estimulante el tabaco. Entonces es importante, pues si no eliminarlos por completo de tu dieta, por lo menos moderar su consumo y pues tratar de consumirlo lo menos posible. Una dieta a base de alimentos lo más naturales posibles, no quiere decir que sean orgánicos exclusivamente, pero por ejemplo incluir un poco más de verduras y frutas sería un buen comienzo también para ayudar a tu cuerpo a no retener tantos líquidos durante ese periodo y en general durante todo el mes, ¿no? Pero es importante para ayudar a contrarrestar ese exceso de líquidos que pudiéramos estar reteniendo. El incluir alimentos integrales en cuestión de arroz, pastas, panecito, puede ser también una buena alternativa para no consumir tantos azúcares. Y ojo, no te estoy diciendo que como es todo simple, puedes hacer tu arrocito casero rojo con chicharitos y zanahorias, delicioso, con a lo mejor un bistec de pollo fresco, no de esos que en tres minutos lo pones al fuego y ya está preparado. Tratar de disminuir esa preferencia por los alimentos ultraprocesados e incluir un poquito más de frescura en tus alimentos. Claro que tus carnes pueden ser no solo pollo, sino pescado y algunas carnes rojas, pero que sean magas, que no tengan tanta grasa. Y si tienen grasa, pues antes de cocinarlas, trata de retirarle toda esa grasa visible que tiene, que es pues de color blanquito. Tú le vas a retirar esa grasa y entonces sí vas a guisarlo con chilito, con salsa, como a ti más te guste, a lo mejor con verduras, hacer un salteado. Y mira, qué delicia de platillos puedes hacer sin tener que sacrificar el sabor. Ok, a lo mejor de postre una tacita de melón bien dulce, bien rica, bien jugosa, bien fresquita. Que qué bárbaro. O sea, incluir este tipo de alimentos siempre te va a ayudar a contrarrestar todos los malos síntomas que tengas. Aquí incluye también la inflamación intestinal que puede aparecer en estos días del mes y demás. Ok, pasando otra vez a los medicamentos que me desvíe. Por supuesto que también hay medicamentos psiquiátricos que te pueden ayudar a contrarrestar estos síntomas psicológicos, sobre todo la habilidad emocional, la depresión y la ansiedad. Ok, igualmente tienes que ir a consulta con el profesional para acordar el tratamiento indicado. Aquí solamente es informativo para que te animes a ir a tratar tu síndrome premenstrual y no lo dejes pasar como de, ay bueno, pues ya se me pasará, ay pues mi mamá también sufría esto. No, ahora hay alternativas para poder cuidarte. Ok, un método bien importante que no es dentro de la medicina es el practicar ejercicio. Siempre va a ser bueno para contrarrestar ansiedad, estrés y depresión sobre todo. Entonces, pues qué esperas para empezar a practicar ejercicio. Claro que además de contrarrestar esto, vas a tener todos los otros beneficios que ya te he mencionado en otros videos. No hay más que empezar al menos con 10 minutos diarios y progresivamente ir aumentando la cantidad de ejercicio que hagas y también con qué intensidad quiere decir, o sea, a lo mejor hagas un poquito más de peso, levantes un poquito más de peso en las sentadillas, por ejemplo, o si corres, bueno, aumentar otro metrito a tu récord diario y así progresivamente vas a ir aumentando la cantidad y la calidad de ejercicio que realices. Bien, también se ha demostrado que los suplementos de vitaminas y minerales que te acabo de mencionar pueden ser coadyuvante para disminuir estos síntomas. Sin embargo, no es que te los vayan a quitar, simplemente contrarrestan un 3%, un 5%, pero realmente no te va a quitar los síntomas. Hablamos de calcio, hablamos de vitamina D, a lo mejor la vitamina E también te puede ayudar a solucionar un poco esa deficiencia, pero en general la base de tu alimentación debe ser alimentos ricos en estas vitaminas, para que no gastes también de más en suplementos, para que no te excedas también en suplementos y trates de encontrar mejores hábitos a través de la alimentación. Amigas, espero que les haya ayudado este video. Traté de no alargarme tanto, pero es un tema bastante extenso, bastante complejo, que no solamente tiene una causa, es multifactorial y hablar de las causas es muy complicado. Por eso me base solamente en el tratamiento. Espero que les haya ayudado y que ahora en adelante no se minimicen a sí mismas por darle gusto a los que están alrededor. Eso es todo por el video de hoy. Si te gustó el video, dale en compartir, dale en me gusta y suscríbete al canal para estar enterada de más tips y más datos curiosos que te puedan servir en tu día a día. Yo soy Jessica Vásquez y nos vemos en la próxima.